Cuando hablamos de cambio climático, nosotros tenemos que adaptarnos al cambio climático. Pero me gustaría también que las agrícolas y las grandes gentes del mundo de la agricultura también se adaptaran al cambio climático. Petorca es el claro ejemplo del abandono que ha tenido la institución gubernamental y pública con respecto a las comunidades locales. Son el vivo reflejo de la desigualdad hídrica que se encuentra hoy en nuestro país. En nuestro territorio necesitamos modificar el monocultivo porque estamos viendo que ya el extractivismo es tan grande de agua que las comunidades estamos quedando secas. Se le da prioridad, por ejemplo, a los derechos de agua a comunidades agrícolas que compran terrenos de pequeños agricultores que ya han dejado botado el terreno y le compran sus derechos de agua. La sequía está dada por el tema del cambio climático y el saqueo está dado por el tema de la agricultura, el monocultivo del palto. Una planta de palto ocupa 170 litros de agua al día, 170 litros de agua al día. En cambio, hoy día nosotros estamos, los seres humanos estamos viviendo con una cuota diaria de 40 a 50 litros. El mundo del agua potable rural ocupa muy poca agua en comparación con esta grande hectárea de cultivo. El agua potable rural, que son los APR, está conformada por comités y cooperativas y la labor de ellos es entregar el agua a sus focios, a los miembros de los comités, en forma normal, cantidad, agua que cumpla con la normativa de sanidad. Desarrollar las ideas que las comunidades ya tienen. Esa es la gran gracia de nuestra institución, que sabemos que las comunidades con las que trabajamos tienen muchas ideas y más bien necesitan un apoyo técnico muchas veces, alguien que los escuche y alguien sobre todo que se ponga en el lugar de esas personas. Hemos tenido este proyecto, de alguna forma ha sido exitoso, por lo tanto, la gente quiere replicarlo, quiere trabajar con Servicio País, nos preguntan a nosotros cómo está Servicio País, quiénes son los chicos que están trabajando. Tenemos una muy buena relación de los profesionales que llegan y de alguna forma también orientarlos qué líneas queremos que sigan en la comuna.